mis queridos meláticos y meládicas excelente martes tengan todos ustedes ya estamos listos listos para dar el pronóstico predicción de los sorteos melate revancha revanchita treinta y siete cuarenta y cuatro que se van a llevar a cabo el día de mañana mañana miércoles diecisiete de mayo del dos mil veintitrés y es que en melate nos esperan sesenta punto cinco millones de pesos con la bolsa acumulada revancha veintidós millones de pesos y revanchita cincuenta y tres punto dos millones de pesos así que muchísima suerte a todos aquellos que vayan en busca de alguna de estas bolsas millonarias cuál va a ser la recomendación bueno pues primeramente checar que ya tenemos lista nuestra tabla de números primos totalmente actualizada y que pues de acuerdo con nuestro seguimiento van van cuarenta y tres sorteos ya muy muy importantes para poder llevar a cabo nuestras predicciones vamos a ver cómo está el conteo porque esto es lo que nos va a dar perspectiva noten ustedes como cuatro perdón tres primos tres compuestos llevan diez apariciones de diecinueve esperadas en cuarenta y tres sorteos dos primos cuatro compuestos diez de treinta y cuatro en cuarenta y tres y un primo cinco compuestos dieciséis de treinta esperadas en cuarenta y tres sorteos bueno pues desde este punto de vista la que va más equilibrada es un primo cinco compuestos no no diría yo que va adelantada ni mucho menos creo que está justita no la que va atrasada atrasada con diez apariciones que desde mi punto de vista pues tendrían que ser al menos trece catorce apariciones va dos primos cuatro compuestos y la que se muestra creo que un poco más adelantada es cero primos seis compuestos con cinco apariciones de diez esperadas en cuarenta y tres sorteos así que checando ahora sí nuestro patrón de aparición noten ustedes desde mi punto de vista a pesar de ir adelantado no a pesar de ir un poquito adelantado un primo cinco compuestos se prospecta ya como un buen candidato por su regularidad no de aparición que ha tenido la regularidad de presión que ha tenido así que es posible que aparezca un primo cinco compuestos todavía yo daría un segundo lugar a dos primos cuatro compuestos justamente para dar esta posibilidad de estabilización en cuanto a su ligero retraso y la que se presentaría como tercer puesto sería cero primos seis compuestos por su lapso de no aparición que ya ha sido importante no lleva un ratote que no aparece así que esa sería la recomendación primer lugar un primo cinco compuestos segundo lugar dos primos cuatro compuestos tercer lugar cero primos seis compuestos como siempre ustedes tienen el mejor criterio y evidentemente la mejor elección números que se sugiere evitar por cumplimiento de ley del tercio en posición número uno ocho y dos en posición dos quince en posición tres diecinueve posición cuatro cuarenta y siete veintinueve en posición cinco treinta y cinco y en posición seis cincuenta y cinco y treinta y nueve y con esto nos vamos a nuestra tabla de números combinables que es nuestra reducción de cincuenta y seis a treinta y cinco números no convirtiendo básicamente a melate en melate retro y en donde esperamos que se concentren los seis ganadores más el adicional recordándoles que los números primos están marcados con fondo verde y los compuestos con fondo blanco y que de aquí tendrán que determinar si utilizan uno dos o tres primos y tres cuatro o cinco compuestos noten ustedes que la cantidad de números primos no es poca tampoco es mucha digamos como que justita por eso es que nos concentramos en dos primos cuatro compuestos un primo cinco compuestos y cero primo seis compuestos dicho esto recuerden que tenemos nuestra tabla de números con mayores probabilidades de aparición por si en algún momento tienen alguna duda sobre algún número utilizar en alguna posición bueno pues pueden echar mano de alguno de los números que en teoría pues tienen altas probabilidades de aparecer en alguna de estas posiciones recordándoles que no es para nada buena idea sacar de aquí los seis ganadores porque nunca ha pasado por el contrario yo si quisieran una ayuda extra tenemos nuestra nuestro algoritmo de la comunidad que es la brújula que nos da dirección y perspectiva con respecto a los resultados del sorteo inmediato anterior y que pues básicamente nos dice en esta ocasión que los resultados en posición número uno se espera que sean mayores de ocho interesante en posición dos menor de dieciocho en posición tres mayor de diecinueve en posición cuatro menor de treinta y siete en posición cinco menor de cuarenta y tres y en posición seis mayor de cuarenta y ocho así que mi querida comunidad hasta aquí el pronóstico predicción de su sorteo me late clásico treinta y siete cuarenta y cuatro pero para todos aquellos que quieren a que quieran armar una combinación con base en los resultados de revancha pues recuerden que también tenemos el algoritmo de la comunidad listo con los resultados previos de revancha y que en esta ocasión nos dice que en posición número uno se espera que el resultado sea mayor de dos en posición dos mayor de catorce en posición tres menor de cuarenta y cinco en posición cuatro menor de cincuenta y dos en posición cinco menor de cincuenta y cuatro y en posición seis menor de cincuenta y cinco y para todos aquellos que quieran armar su combinación con respecto a los resultados de revanchita bueno pues el algoritmo de la comunidad nos dice que en esta ocasión se espera que en posición número uno el resultado sea mayor de tres en posición dos mayor de dieciséis en posición tres mayor de dieciocho en posición cuatro mayor de diecinueve en posición cinco mayor de veinte y en posición seis menor de cuarenta y nueve así que mis queridos meláticos y meláticas hasta aquí el pronóstico predicción de sus sorteos melate revancha revanchita treinta y siete cuarenta y cuatro que se va a llevar a cabo el día de mañana mañana miércoles diecisiete de mayo del dos mil veintitrés si les gustó el vídeo no se les olvide darle like compartirlo con sus amigos y amigas en redes sociales y si aún no están suscritos al canal pues ya saben que los invito a formar parte de esta hermosa comunidad por mi parte es todo recuerde que yo siempre les voy a estar deseando mucho éxito suerte y fortuna y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos cuídense mucho que estén muy bien y como siempre les digo hasta luego